Pablo Cuchán parece ser un femicida incorregible. En 2004, en Bahía Blanca, drogó, mató, descuartizó y quemó en una parrilla a una adolescente de 15 años llamada Luciana Moretti. Le dieron solo 17 años de cárcel por este femicidio terrible. En 2016 le dieron la libertad condicional. Y rápidamente, una nueva pareja que se hizo en Montehermoso lo denunció por violencia de género. Aún así, siguió en libertad y empezó a aparecer en la red social Tinder buscando pareja. En 2019, una mujer que viajaba en un auto con él se tuvo que tirar a la calle para evitar que abusara de ella. Recién ahí, Cuchán volvió a prisión. En 2021, finalmente le dieron por cumplida la pena y salió libre. Ahora está preso de nuevo. Una novia que tiene en Montehermoso lo denunció por intentar asesinarla. Nadie sabe cuánto tiempo más seguirá detenido.